Fíjate que acabo de preparar este caldillo y enseguida pensé, ¡Chin! Cómo no se los grabé. Así que va de nuez, ahorita lo vamos a hacer. Acuérdate que hay un menú especial con más recetas bajas en carbohidratos. La lista la encuentras debajo de este video. Gracias por estar aquí en Cocina con Leila. Lo primero que vamos a hacer es poner a calentar dos tazas y media de agua. Usaremos cuatro chiles guajillos, pero ya ves que a veces vienen unos más grandes, otros más chicos. Así que lo pesé y prefiero darte la cantidad exacta. Estos cuatro chiles que vamos a usar para hacer el caldillo, ya sin la colita, sin las venas y las semillas, pesaron 20 gramos. Mira, ya el agua está en su punto. Vas a poner los cuatro chiles en el agua hirviendo. Y también le vas a poner un tomate bien maduro. Ya sin esta partecita de aquí, pesó 200 gramos. Tapa la ollita, pero deja una pequeña abertura entre la tapa y la olla para que el vapor pueda salir y no se te derrame en la estufa. Déjalo hervir a fuego medio hasta que veas que el tomate ya está arrugadito. Los quitas de la estufa y aquí se dejan hasta que se enfríen totalmente. De esta manera los chiles se remojan suficiente y quedan bien suavecitos. Ahora en el vaso de la licuadora agrega el tomate y los chiles. Y un poquitito del agua de la cocción de los chiles. Le vas a poner un diente de ajo. Mira, le vas a agregar un pedazo de cebolla. Aquí son 50 gramos. Solo que se rebana para que se licue más fácil. Échale un poquito de sal. Media cucharadita de orégano molido. Media cucharadita de comino molido. Y su toquecito de pimienta. Lo que aquí hago es que licúo durante unos segundos, apago la licuadora y vuelvo a licuar. Esto lo repito tres veces. Así la salsa queda bien molidita y no forzamos el motor de la licuadora. Vamos a colar la salsa. Y para que aprovechemos al máximo los chiles, a este bagazo que quedó en el sedazo, le vamos a dar otra pasadita en la licuadora con el resto del agua en donde cocimos los chiles. Y volvemos a colar. Calienta una cazuela o un sartén a fuego medio alto. Le pones una cucharada de aceite y cuando el aceite se caliente, agrega la salsa. Opcional, se le pone un sobrecito de sazón goya para realzar el sabor. Prueba de sal para que le pongas si le hace falta, para que quede bien sazonado. Lo cocinas de 5 a 7 minutos a fuego medio o hasta que veas que cambió de color a un rojo más fuerte. Retira de la estufa y de preferencia déjalo reposar unos 5 minutitos antes de servir para que los sabores se concentren. Este caldillo te rinde 8 porciones de un cuarto de taza cada una. Y cada porción tiene 2 gramos de carbohidratos. Te me cuidas y aquí te espero en la próxima receta.